Amigos, les saluda el payaso Cabalín de El Salvador y en esta oportunidad quiero invitarte a que no te vayas a perder por nada del mundo la Feria de la Risa en Venezuela. Del 16 al 19 de septiembre, soy avisada por nuestro gran amigo Sergio Cabas, el payaso Perolito. Y por supuesto agradeciendo todo el apoyo a quien viva afuera nuestro comandante Hugo Chávez y ahora agradeciendo a nuestro presidente Nicolás Maduro porque sigue apoyando a los payasos a través de la Feria de la Risa en Venezuela. ¡Allá te esperamos!